Cecilia, me encanta volverte a ver después de mucho tiempo. A mí también, a mí también me encanta. Una pandemia por medio, pero aquí está. Ah, ¿viste? Gracias a Dios que aquí estamos, sí. Hemos visto hace poco, por sorpresa, La Casa de las Flores, la película. ¿Viste lo que...? Bueno, producto de la pandemia. Fíjate que eso, en una conversación que tuvimos Manolo y yo, decíamos, ¿qué hacer? ¿Qué podemos hacer? En este momento tan asiago y tan incierto, para traer un poquito de alegría y de alivianes a todos, que nos hacía falta también a nosotros. Y Manolo escribió el guión, con ese propósito de simplemente aportar un poquito de risotadas en ese momento. Y fue de verdad como una medicina, ¿eh? Fue súper bonito hacerlo y súper bonito ver la respuesta de la gente con ese... Yo creo que aunque cuando acabó la tercera temporada, todos la dimos por acabada, realmente... Todos, nosotros incluidos, sí. Y ahora Manolo y yo tenemos este lema total, así lapidario, de que no volvamos a decir que es la última, porque mira lo que nos pasó por andar diciendo, se acabó, señores, se baja el telón, se cierra la cortina. Y cuántos meses después estábamos de vuelta en la casa. Le digo, no, no, amigo, ya no hay que decir que se acabó, porque quién sabe, la próxima estamos de vuelta ahí. Y yo espero que no haya que pasar otra pandemia para ver la película 2. Bueno, pues sería mejor que fuera sin pandemia. Tienes toda la razón. Yo también, yo también, la verdad. ¿Qué más aventuras le pueden pasar a los de la mora para que siga la Casa de las Flores viva? Imagínate, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Ahora supongo que estarán descansando ellos de nosotros. Y ya veremos si más adelante hay algo, ¿no? Por ahora tienes más proyectos de series. Sí, sí, ahí vienen cositas, sí, sí, sí. Ahora, a finales de octubre, empiezo una serie para ABC en Los Ángeles. Así que, bueno, vamos a estar allá un ratito. Y luego vienen otras cositas. ¿Y qué nos puedes contar de ese proyecto y ese personaje? Pues, no mucho, porque todavía no arrancamos. Los Davis y no nos ven. No nos ven, no se van a entender, no nos van a entender. Claro. Pero tiene un elenco maravilloso, maravilloso. Ha sido un placer porque ya filmamos el piloto y ha sido una experiencia increíble. Qué guay. Sí, con un elenco de verdad, de verdad, de verdad. Yo sé que siempre decimos eso en nuestros proyectos. La mayor parte de las veces es verdad. En este caso... ¿Alguna vez has mentido en esto? No muchas, ¿eh? No muchas. Pero en este caso es muy palpable la energía que hay con ese elenco y la familia que se ha creado ha sido súper especial y súper bonito. Así que eso me emociona mucho. Qué guay. Tenemos pendiente verte trabajar en España más, que sí que has hecho ya alguna cosita. No, pero ahí viene el estreno de Alegría, que es una preciosidad de Violeta Salama, una preciosidad que se estrena en el Festival de Cine de Guadalajara en México y luego viene el Festival de Cine de Sevilla. Y así ya va La pasajera, que es una película de terror de Fernando González y Raúl Cerezo. Y luego, a finales de noviembre, se estrena Cuidado con lo que deseas, de Fernando Colomo. Así que tenemos... Pues sí, tenemos. Tenemos, tenemos, tenemos. Muchísimas gracias Cecilia, un placer. Un gustazo, un gustazo.